anthrax antisocial de trust una canción de la banda francesa trust que trata sobre una sociedad deshumanizada individualista y brutal la versión de anthrax usando una letra alternativa en inglés en su álbum state of oporia también aparece en el segundo disco de su antología no hit wonders junto con una versión que presenta los versos cantados en francés una delicia en vivo antisocial de todos los años de séviz Aerosmith train captain rolling de tiny broadshock la canción de tiny broadshock que con los arreglos de johnny brunette and the rock and roll trio hicieron una importante contribución con el uso de la guitarra distorsionada Aerosmith lo convirtió en un estándar del hard rock y un elemento básico de la radio de classic rock sigue siendo una de las canciones más populares y recurrentes en vivo para la banda de hecho ellos mismos cuentan que fue la primera canción que tocaron juntos como banda para empezar a formar el grupo entre tantos buenos covers de guns n roses que nos han traído a lo largo de todos estos años no fue una elección fácil pero living let die se lleva el premio por su presentación épica en vivo si bien su versión de knocking on heaven's door de bob dylan también es muy querida live and let die es simplemente una canción mucho más dinámica paul mccartney dice que cuando escuchó el cover sintió que así le hubiera gustado que sonara desde un principio y que guns n roses lograron lo que él no había podido es difícil ir en contra del cover de george michael que realmente lanzó la carrera de lim biscuit fred doors tomó un éxito pop infinitamente pegadizo de los 80 y lo convirtió en un ataque directo del que los fans del rock de finales de los 90 no se cansaban si bien faith fue enorme para la banda el intento de hacer algo más profundo e introspectivo a partir de behind the eyes de the who no tuvo tanto éxito ojo el cover que hicieron de dejo es extraordinario pero faith llevó a lim biscuit a la cima del mundo metalica lanzó en 1987 una versión doble consecutiva en homenaje a los misfits con las cares seguida de green hell para el ep garage days re revisited y luego la volvieron a publicar en el garage incorporated de 1998 las que rest se ha convertido en un elemento básico de los sets en vivo de esto fue bastante fácil ya que es muy bien hoy de este proyecto sigue siendo uno de los mejores éxitos de crew. La banda la adaptó a su propio estilo y se tomó la libertad de incluir sus nombres en la letra también. Esto eclipsa por lejos su otro destacado cuando interpretaron Anarchy in the UK de los Sex Pistols de manera majestuosa. Motley, al igual que Guns N' Roses, tienen una larga lista de covers en sus grabaciones, pero este es probablemente el que más veces han tocado en vivo. My Chemical Romance, Desolation Row de Bob Dylan. Está muy lejos de la entrega solemne y alegre de Bob Dylan, pero My Chemical Romance duplicó la energía a través de un poco de desdén punk y guitarras de fondo y aún así se aseguró de que Desolation Row logrará mantener intacta la actitud y el sentimiento de Dylan. Definitivamente le pusieron su propio sello con esta versión. La canción también recibió un impulso adicional porque fue incluida en la música de la película Watchmen. The Man Who Sold The World de David Bowie. Love Boss de Shocking Blue fue el cover más interpretado de Nirvana, pero es difícil pensar en la banda sin recordar el icónico set de MTV Unplugged de Nueva York, donde el grupo coveró The Man Who Sold The World de David Bowie para una de las inclusiones más memorables de la noche. Sus covers de Lake Of Fire de Meat Puppets, Jesus Doesn't Want Me For Something de The Vaseline y Where Did You Sleep Last Night de Elite Belly también estaban bajo consideración, pero The Man Who Sold The World es sin duda el cover de la noche. Pearl Jam Rockin' In The Free World de Neil Young Aunque Pearl Jam ha versionado muchas canciones, ninguna parece encajar tan bien con la banda en el escenario como el desafiante himno de Neil Young. La banda ha disfrutado de una estrecha amistad con Young a lo largo de los años, lo que hace que el guiño sea aún más dulce. Sin faltarle al respeto a Baba O'Reilly de The Who, Last Kiss de Wayne Cochrane y su excelente versión de Crazy Mary de Victoria Williams o Sonic Reducer de Dead Boys, esta versión de Neil Young siempre deja un recuerdo imborrable. Red Hot Chili Peppers, Higher Ground de Stevie Wonder. Por mucho que nos encantaría destacar la versión increíblemente contagiosa de la banda de Love Roller Coaster The Ohio Players, hay que reconocer el mérito por su interpretación de Higher Ground de Stevie Wonder. Flea, verdaderamente funky, llevó las líneas de bajo a un nivel de energía aún mayor y la banda recibió su primera atención importante con esta atrevida versión. Van Halen tiene algunos covers geniales, pero es difícil negar la importancia de su versión de You Really Got Me de The Kings. Para muchos fue la canción que presentó a Van Halen como el sencillo principal de su álbum debut. La versión original de The Kings se tocó con energía vibrante y se sintió como un disco que traspasó los límites para su época. Van Halen mantuvo ese espíritu, pero incorporó algunos riffs fabulosos de Eddie Van Halen, lo que la convirtió en una versión con un sonido fresco que también provocó que traspasara algunos límites por sí misma. En los años siguientes Van Halen también vería el éxito con Now Pretty Woman de Roy Orbison y ganaría seguidores por sus versiones de Ice Cream Man de John Brim y Happy Trails de Roy Rogers y Dale Evans, pero You Really Got Me realmente nos enganchó a todos. Bulbit, I Only Wanna Be With You de Dusty Springfield. A Bulbit siempre le ha gustado desafiar las expectativas, por lo que no debería sorprender que su versión más reproducida sea el pegadizo sencillo de pop de Dusty Springfield de 1963, I Only Wanna Be With You. Aunque la canción ha sido versionada muchas veces a lo largo de los años por varios artistas, incluido Luis Miguel con su versión Ahora Te Puedes Marchar, nadie la interpreta con la agresividad de la guitarra y la ferocidad ocasional del doble bombo de Baldit. Black Bill Brides, Rebel Yell de Billy Idol Black Bill Brides ha covereado varias canciones en concierto, pero solo una ha sido publicada como sencillo. La versión de la banda de Rebel Yell de Billy Idol fue parte de su EP Rebels de 2011 y ha sido su versión más reproducida. El cover bien ejecutado y con una presencia vocal de Andy Beersack que muchos quisieran poderle imprimir en sus propias versiones. Por cierto, para aquellos interesados, el EP Rebels también incluye una versión de Unholy The Keys con Zach Wilde como invitado que les quedó de lujo. El poder de la voz de David Rainman, los arreglos rockeros y la enorme popularidad de The Sound of Silence hace que sea difícil elegir otra cosa, pero el grupo tiene algunos covers geniales en su repertorio. Land of Confusion de Genesis fue un gran éxito para la banda y sus versiones de Shout, de Tears for Fears y Walk de Pantera también han conquistado a los fans. Sin embargo, Sound of Silence los llevó a otros niveles haciendo un nuevo clásico del rock. KISS, New York Groove, The Hello Cuando los miembros de KISS decidieron lanzar simultáneamente álbumes en solitario en 1978, fue la versión de Ace Freely de la canción New York Groove The Hello la que pareció atraer la mayor atención. El grupo la tocaría casi 300 veces en concierto en los años siguientes, demostrando que en solitario o no, los tipos de cara pintada y pirotecnia saben interpretar una gran canción en vivo. Marilyn Manson, Sweet Dreams are made of this, de E-Rhythmics. Es difícil ir en contra de la canción que inició todo para Manson, pero Sweet Dreams es solo una de las muchas versiones geniales que Manson tiene en su repertorio. Sí es posible, hizo que el oscuro éxito pop de los 80 impulsado por sintetizadores fuera aún más siniestro. También nos gusta mucho su cover de la canción para la banda sonora The Lost Boys de Gerard Neckman, Cry Little Sister, e hizo un trabajo estelar en las versiones de los éxitos de los 80 Personal Jesus de Depeche Mode y Tainted Love de Subcell que a la vez era un cover de Gloria Jones.